Muy buenos días, aquí Miguel Ángel Herrera, videopodcast, lunes 6 de diciembre, año 2021. La tercera asamblea de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, efectuarse en Playa Dorada el próximo viernes 10 y sábado 11, abordará sólo los temas migratorios, sino también la promoción del intercambio comercial, El encuentro que encabezarán los presidentes Laurentino Cortizo de Panamá, Carlos Alvarado de Costa Rica y Luisa Binader de República Dominicana, forma parte de una alianza estratégica cuyo primer encuentro se efectúa en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y un segundo efectuado en la ciudad de Panamá en octubre pasado. El cónsul general de los Estados Unidos para República Dominicana, William Schwanin, asegura que los servicios para la solicitud de visas de paseo a Estados Unidos estarán disponibles a principios del año 2022. A principio, tuvimos que cerrar casi todas las operaciones, salvo las de emergencia. Paso a paso, hemos ido recuperando todos los servicios y en este momento estamos casi 100% abiertos, salvo el tema de que no hemos llegado al punto de ofrecer entrevistas personales para las visas, dice el representante diplomático. En un acto familiar y colorido que estuvo encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, la alcaldía del Distrito Nacional inicia la Navidad con el encendido de las luces del pabellón de las Naciones Unidas, donde además es anunciado el calendario de actividades para que el mes de diciembre sea con shows, teatros navideños, presentaciones artísticas y actividades infantiles. Con la presencia de decenas de ciudadanos que acudieron con la familia a colaborar con la alcaldía, regidores, cabildo y todo el personal, comenzaron las verdaderas historias de la Navidad a cargo de los niños y de los jóvenes bailarines. Una actividad que va a ser durante todo el mes de diciembre. El ministro de Turismo, David Collado, se reúne con 350 turoperadores y agentes de viajes en su esfuerzo por fortalecer el importante mercado de los Estados Unidos. El funcionario destacó la importancia de Atlanta para garantizar que más turistas norteamericanos sigan llegando al país. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal país emisor de turistas y estamos apostando a que Atlanta, Georgia, tendrá un papel protagónico en ese aporte, dice el ministro Collado. Durante su visita a Atlanta, el funcionario también sostiene visitas privadas con turoperadores, agencias de viajes y líneas aéreas. Milagros Ortiz-Vosch valora investigaciones de auditorías que llegan a funcionarios que permitieron presunta corrupción. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz-Vosch, valora la importancia de esas investigaciones. Sobre las auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, dice que en varias dependencias del gobierno se extiendan a funcionarios públicos que permitieron las presuntas acciones corruptas detectadas. Milagros Ortiz-Vosch valoró la importancia de que las investigaciones que se emprendan con el Ministerio Público sobre las auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en varias dependencias del gobierno se extiendan a los funcionarios públicos que permitieron, autorizaron, las presuntas acciones delictivas. Estas y otras informaciones en el portal, en exclusiva blogspot.com, en las plataformas colorvisión.com.do, Twitter, YouTube, Spotify y iVoox, Merengue Salsa RD, Saboramerengue.net, Radio1000.net en Nueva York, Girón Radio FM Net en Nueva York, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Tiempo 107 en La Romana, pingpongradio.com, Aquí la música se oye mejor .net en New Jersey, generacionradio.com, Noticias VIP RD, La Brava 107 en La Vega, La Emisora que Manda, En Televisión, La Caleta TV, Boca Chica TV y Global TV. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!